Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder contra los poderosos que abusan del poder. Las nueve de la noche, dos minutos. Y vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones del día para todos los televidentes que nos están viendo en diferentes partes de Colombia y del mundo. Personas que siempre están pendientes de la señal de impacto. Cuando hoy han ocurrido una cantidad de hechos que son lamentables. Y sobre todo lamentable lo que hicieron unas personas que en el Facebook, cuando publicamos las imágenes de unos ratas, dicen que defendiendo a las ratas. Una señora de por allá del norte, por un muchacho que vive en Centroabastos, que perdón, que tiene la mamá, que es una señora trabajadora de Centroabastos, le compró un carro al muchacho, dice que para que se fuera a piratear, le compró un Kia, perdón, sí, un Kia. Un Kia, no recuerdo qué Kia es ese. Lo cierto es que le compró el Kia y el muchacho, en vez de irse, dice que a trabajar, se fue para robar fincas con otra banda grandota, donde iban como por lo menos unas seis motos o cuatro motos, según lo que dice la información. Los campesinos lo capturaron porque golpearon a un campesino, a una familia campesina, los amarraron, los amordazaron, les robaron la plata. Y los comerciantes de Centroabastos, lo lamentable es que algunos firmaron, diciendo que ese era un muchacho muy bueno, que cómo se le ocurría. No, por la mamá sí, la señora es una señora trabajadora, pero el hijo sí salió realmente muy torcido y además el hijo está involucrado en otras cosas. Hoy le vamos a mostrar eso en impacto también. Entonces comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Nueva señalización de cruces en la carrera 27 debe hacerse con pintura antideslizante. Pidió la veeduría ciudadana Poder Motero al director de tránsito de Ucaramanga y a los cuatro directores de tránsito del área metropolitana, porque esa pintura no es antideslizante, sino una trampa mortal para los motociclistas. Bus de Metrolínea se incendia, al parecer por recalentamiento del turbo en la autopista cuando iba a recoger pasajeros. Afortunadamente estaba vacío y no ocurrió una tragedia. La policía recupera tres motos robadas, dos en Ucaramanga y una en el barrio Santa Elena, Villa Elena, en el norte, en el sur. Las motos fueron abandonadas en la vía pública, pero las roban y las guardan en los parqueaderos para evitar el accionar de la policía, según lo que dicen los expertos. El alcalde Rodolfo Hernández en lanzamiento de denuncia a la corrupción, habló del caso de la oficina de control interno y de la demanda al municipio por más de mil millones de pesos que presentó la anterior jefe de control interno a quien le violaron el debido proceso por nombrar a una cuota de la politiquería. El Club Pulsar Santander, rumbo al Encuentro Nacional del Medellín, el Encuentro Nacional de Motos Pulsar, del 14 al 17 de octubre. Aquí están nuestros amigos que van a representar a los santandereanos en este gran encuentro con la emblemática Hormiga Culuna, ubicada en el Parque Neomundo. En el barrio Gaitán, capturado sujeto de 44 años, con 11 bolsas de marihuana, 92 de bazuco, pastillas y una moto, después de perseguirlo cuando escapaba en una Pulsar NS200 color rojo. En el barrio La Inmaculada, frente a Centrabastos, estos ratas que acababan de cometer un atraco, los policías pasaron y como si nada, y los ratas celebrando la victoria por el robo que hicieron. En la vía a hoy va socorro, una camioneta de Platón y un carotanque chocaron, al parecer porque la camioneta le invadió el carril al conductor del camión. Parece que fue un microsueño según las autoridades. La sección de las notas picantes del avispero de Carlos Julio Castellanos muestra cómo se roban los 400 mil pesos diarios los concejales de Bucarabanga, chateando, hablando por celular, escribiendo en el computador, mientras otros concejales están presentando proyectos y debatiendo a favor de la comunidad. Estos se dedican a robarse o a demostrar cómo se roban 400 mil pesos de sesiones para supuestamente trabajar, disque, por Bucarabanga. La Procuraduría logró que los presos de las estaciones en la policía fueran trasladados a las cárceles y así mismo para descongestionar la cárcel modelo serán trasladados otros presos hacia otras cárceles de Colombia. En Lebrica, la comunidad y la policía capturaron al ladrón de fincas que con otros seis sujetos, según los campesinos, los amordazaron, los golpearon, los insultaron y les robaron dinero en efectivo. Este sujeto en el carro llevaba cascos de moto, placas adhesivas para tapar las placas reales y de diferentes para tapar las originales y hoy se produjo la audiencia de imputación de cargos y legalización de captura. Los comerciantes, algunos comerciantes de Centroaxtos Alcahueta de los Ladrones certificaron que disque era un buen muchacho y que no hacía nada. ¿Qué tal eso? Los concejales de Bucaramanga dejaron que robaran a Bucaramanga y no aceptan que la alcaldía está en quiebra por el patrocinio que ellos le dieron al anterior alcalde, según lo que dice también el presidente del consejo, Henry Gamboa, el pastorcito mentiroso Yuriel Ortiz, quienes dicen que Bucaramanga está muy bien, pero los concejales mamando porque no le dieron nada en la alcaldía. En la calle 33 con carrera 19 del parque Santander y en el parque Centenario, trancones porque en la calle 33 redujeron la vía a un carril y se arma una congestión vehicular difícil. Los peatones se arriesgan la vida con los carros. Buses de servicio especial o turismo siempre salen de los parques de Bucaramanga, pero falta operativo de las autoridades para lograr que salga de terminales propias y no conigestionar las vías ni generar inseguridad con pasajeros que no se sabe qué reputación tengan. En Girón, una empresa envasadora de vino adulteraba licor, fabricaba licor chiviado, serán procesados sus dueños con multas y hasta con cárcel por el delito a fraude a las rentas. Motocarros que están prestando servicio en las veredas de Lebrica no están autorizados para prestar el servicio público de transporte y serán decomisados por la policía de tránsito. Florida Blanca Puedes Más, una iniciativa para que los muchachos desarrollen el talento y la creatividad construyendo robots y otras alternativas tecnológicas en el Colegio José Elías Bullana. Comenzamos con las principales informaciones del día, aquí en Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Este servidor, José Velázquez, a nombre de la Aveduría Ciudadana Poder Motero, le ha rogado insistentemente al alcalde de Bucaramanga y al mismo director de tránsito mediante derecho de petición que por favor no siga demarcando las calles con pintura deslizante, sino con una pintura antideslizante mezclada con arenilla, para evitar que en las lluvias los motociclistas al arrancar o al hacer un breve giro o al mover la dirección para en un lado tengamos que caer, dañar nuestras vidas, dañar nuestras motos, dañar nuestra integridad. Si usted es víctima de una de esas líneas, cae por favor tome fotos, tome videos y tome el testimonio de otra persona que le sirva de testigo para que se puedan presentar denuncias penales por lesiones personales culposas en accidente de tránsito u homicidio culposo en caso de que un motociclista se llegue a matar en una de estas líneas. Son muchas las denuncias que se conocen por el riesgo de accidente que generaría la nueva señalización horizontal que adelanta la dirección de tránsito de Bucaramanga en las calles de la ciudad. José Velázquez es uno de los ciudadanos que toma la vocería y denuncia esta problemática. Ha sido gran cantidad de los motociclistas y ciclistas que se han caído porque esa pintura es totalmente lisa, es una trampa, es un jabón. Le hemos pedido a través de la abeduría al señor director de tránsito Miller Salas y a los cuatro directores de tránsito de las cuatro ciudades del área metropolitana que por favor está bien que aplique la pintura como la norma lo exige pero que por favor la apliquen pintura antideslizante que le mezclen una especie de arena fina como hacen en Medellín. Por otra parte Miller Salas aclara que las pinturas que se están usando son aptas y no generarían ningún riesgo. La pintura cumple con todos los requisitos técnicos entonces que sea pintura antideslizante, pintura que evite que también por la abrasión se deteriore rápido, que sea resistente al agua entonces ese tipo de técnica ya se logró. Ante la inquietud de muchos ciudadanos por las llamativas señalizaciones el director de tránsito aclara que hacen parte del nuevo código de señalización. Resulta que el manual de señalización del año 2015 indica para intersecciones grandes se requieren hacer y evitar en las intersecciones grandes que los vehículos bloqueen las intersecciones entonces es para que lo visualicen esos vehículos. Por último la dirección de tránsito afirma que estas señales son necesarias para controlar el tráfico vehicular y evitar potenciales accidentes. ¿Cómo se le ocurre la situación con este señor director de tránsito? ¿Cómo se le ocurre que en vez de decir que sí, que vamos a buscar alternativas y darnos un contentillo al menos, pero él dice que no, que la pintura esa está bien que la pintura no se desliza, que la pintura es antideslizante ojalá yo le agradezco a alguien que pueda llevar al director de tránsito en la moto y que tenga que pegar una frenada y ojalá que esté lloviendo a ver si el director de tránsito no se cae y se pega o se raspa o daña así ojalá llevar una moto, doctor Salas. Yo a usted lo aprecio y lo admiro, pero doctor Salas usted no vaya a cometer el error de ser como Rafael Horacio Núñez el anterior director de tránsito que llegaba y era lo que él dijera y lo que yo diga porque es que yo soy el director de tránsito de Bucaramanga no, doctor Salas, no vaya a ser usted como ese sujeto anterior que era amigo mío, pero lamentablemente yo defiendo a los motociclistas y me daba grima como perjudicó a muchos amigos, a muchos motociclistas por pendejadas usted no es así, doctor Miller Salas, director de tránsito de Bucaramanga tome en cuenta nuestras recomendaciones hoy le pregunté al alcalde, mañana voy a presentar la entrevista y el alcalde de Bucaramanga dijo, esa pintura hay que importarla o que me ayuden, no sé, a buscar algún importador de esa pintura para que la pintura podamos mezclarla con algún adhesivo especial él como es ingeniero sabe y se puede aplicar sobre la vía para que no vayan a generar accidentes el alcalde sí escuchó y doctor Salas usted porque como director de tránsito al menos no nos da una solución pero no siga de necio, doctor, le queda muy mal usted no es como Rafael Horacio Núñez porque usted es una persona más inteligente usted no es politiquero usted es una persona honesta, correcta, trabajadora y que escucha a la gente además es mi amigo, yo lo admiro y lo aprecio, doctor Miller pero por favor escuche las inquietudes de la comunidad se le venció el seguro obligatorio y resulta que mañana están los operativos más drásticos porque van a empezar duro los operativos contra la piratería van a parar carros, van a parar motos usted no tiene el seguro hombre, qué peligro compre el seguro original porque si usted compra el seguro en otra parte puede que le salga chiviado por eso es importante 683-2500 para que usted compre el seguro original en el grupo manejar en cualquiera de las sedes del grupo manejar seguimos en impacto este bus de metrolínea produjo recalentamiento del turbo generó un conato de incendio aunque no se incendió, menos mal que gracias a Dios el bus no llevaba pasajeros porque hasta ahora iba a empezar a cubrir la ruta el olor a caucho quemado y el humo alertó al conductor del incendio que se estaba produciendo en el motor del bus ubicado en la parte trasera del vehículo las causas, muy posiblemente recalentamiento del turbo y eso se deriva de una descomposición del mismo y provoca el incendio interno del vehículo el bus apenas se dirigía al lugar en donde iniciaría su ruta diaria y no llevaba pasajeros afortunadamente el bus no traía pasajeros y el conductor hizo el estacionamiento previo de la máquina y no ocasionó más daños aunque los bomberos llegaron pronto al lugar ya se habían adelantado acciones para contrarrestar las llamas a lo que llegamos al lugar ya habían sido disparados alrededor de unos 10 extintores en el motor del vehículo pero la máquina nuestra no actuó en sí con carreteles ni con agua con este ya son varios los incendios registrados en los buses del sistema de transporte masivo por lo que los usuarios insisten en solicitar que les practiquen un mejor mantenimiento pues de lo contrario seguirían expuestos a causar una emergencia de grandes proporciones en el norte de Bucaramanga también tiene servicio de lavado servicio de accesorio le venden lujo le dan a hacer calcomanías también para la moto y usted puede comprar la moto usada o nueva en moto días, kilómetro 2,000 al mar 100 metros antes de la entrada del barrio Kennedy si usted va de sur a norte y se viene del norte es 100 metros antes después de la entrada del Kennedy seguimos la policía recuperó tres motos que habían sido robadas esas motos habían sido robadas en... ya les digo dónde iba a ser robada habían sido robadas dos en Bucaramanga una en el barrio San Francisco y otra en el barrio La Universidad y otra en el barrio Villa Elena en el norte de Bucaramanga en el sur de Bucaramanga las motos estaban abandonadas o sea la gente uno de los motociclistas es muy confiado deja la moto tirada en la vía la gente llega a hacer las robadas las llevan empujadas los ratas las guardan en parqueaderos para evadir la acción de la policía pero después vienen por las motos y se las llevan entonces por eso es que no hay que dar papaya pero bien felicitaciones a los amigos de la sección de automotores de la policía y a la vigilancia por cuadrantes policía nacional porque están haciendo un buen trabajo gracias señor coronel López que reemplaza al coronel Pico y gracias coronel Claudio Cardona por todo lo que están haciendo para evitar que a los motociclistas que son descuidados nos quiten las motos en el último día se presentaron tres hurtos a motocicleta bajo la modalidad de alado dos en Bucaramanga y uno en Florida Blanca afortunadamente y gracias a la reacción policial que hace que los bandidos se deshagan de la motocicleta de manera rápida es decir la guardan en un parqueadero o la meten en algún taller o la dejan en otra parte abandonada logramos recuperar las tres motocicletas las motocicletas habían sido hurtadas en los barrios la Universidad San Francisco y Villalena en Florida Blanca son encontradas en San Alonso en el barrio Kennedy y en el barrio Villalena también de Florida Blanca en unos parqueaderos que ellos utilizan para dejar guardadas las motocicletas y no ser objeto de la captura en flagrancia es una situación que está siendo objeto de investigación por parte de la SIJIN para encontrar los sitios donde estas motocicletas son reducidas y vendidas a sus partes del 7 al 9 de octubre Feria del Descuento en San Andrecito Centro orquestas rifas sorpresas super descuentos en todo aproveche no se lo pierda y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de Espoma Santander si lo asesoramos en peso calidad garantía confort suavidad y dureza no adquiere el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a Espoma Santander en el transporte ilegal sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido en el terminal despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander Ford Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita la rosita 1815 Ford Plus si usted quiere comprar bueno bonito y barato para navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías garanero lindal y papelerías el tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios sin competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta seguimos en impacto defensor de la familia de transporte dos al pecho y uno arriba saludo motero ay carajo yo tengo que saludar a varios amigos que me entregaron el papelito y que tenemos que saludarlos a las empresas de transporte de valores ProSegur que nos están sintonizando también a Atlas Seguridad Transporte Valores a la Brinz a los amigos de la Brinz a Luchito el viejo Luchito que si todavía está activo creo que sí también saludo para los amigos de Deltac de la alcaldía de Bucaramanga para Hugo Armando Vega y Willington Prada que nos sintonizan a esta hora muchas gracias a todos los amigos de la policía nacional a los escoltas del alcalde a la seguridad del alcalde muchas gracias a todos los muchachos al jefe al periodista de la oficina de prensa de la alcaldía a mi amigo Edgar Morales Edgar Morales se me olvidó el tigre bueno que está en la sintonía lo mismo que a Rubi Morales ah no ese sí es Rubi Rubi Morales que nos sintoniza y hay un periodista que hoy en plena rueda de prensa se le salió lo conductor de volqueta que es lo mal hablado y lo grosero y yo le quiero decir a esa persona que recuerde que yo le interpuse una denuncia penal por injuria y calumnia la denuncia yo la tengo placada en la fiscalía pero si me tengo que reactivarla y mostrar todas las pruebas por todas las cochinadas que dice este tipo de José Velásquez en un programa de radio exclusiva específicamente perdón en el emisorato del AR pues lo vamos a reactivar y si me vuelve a provocar yo muchas veces he sido como el Señor Jesucristo muy manso muy manso me ha ofendido y le he puesto la una de mejillas me ha ofendido muchas veces y le he puesto la otra ha hecho y como se la da de macho porque José Velásquez no ha reaccionado por esa quietud pero me va a tocar hacer como el Señor Jesucristo cuando lo ofendieron cuando cogió a Fuete a los cambistas y a los que vendían palomas en el templo me va a tocar reaccionar y yo no quiero pero si me obliga este Señor ya se lo advierto por aquí no más porque ya no quiero volver a recibir insultos ni agresiones de este sujeto conductor de volqueta que se la da de periodista saludos para Juan Sebastián Padilla Salazar para Juan Sebastián Muñoz Hoyos Ricardo Seban Díaz estudiante de la UDI que nos están sintonizando el alcalde Rodolfo Hernández hoy en la rueda de prensa en el lanzamiento del programa contra la corrupción en donde va a premiar a los periodistas que denuncien corrupción y a los ciudadanos también que denuncien corrupción de la alcaldía o de funcionarios de la alcaldía pues el alcalde habló precisamente de eso de la corrupción nosotros también le presentamos un problema que hay en la oficina de control ambiental de la alcaldía de Bucaramanga Secretaría de Salud donde unos señores que fungen como inspectores que van a mirar a los negocios se están presionando para recibir mordida y lo digo sin miedo yo no le tengo miedo a nadie y que me van a demandar demandenme me han demandado generales de la república gobernadores alcaldes y gracias a Dios ve aquí sigo porque el señor Jesucristo dejó algo más importante para mí que es el Espíritu Santo que me ha dado sabiduría el defensor y con eso con el defensor es que él me ha defendido la fiscalía y vea estoy tranquilito aquí pero no me voy a quedar callado nunca porque no le tengo miedo ni a las ratas ni a los ratas de cuello blanco a ninguno hay unos funcionarios inspectores de la Secretaría de Salud de la Oficina de Control Ambiental que están yendo a recibir mordida en los restaurantes en los negocios amenazando con cerrárselos hay otros que están yendo a otros negocios que están legalmente constituidos y es que a quitarle las sillas y a quitarle los elementos con los que ellos atienden a los clientes como ocurre allá en la Boulevard Santander con Carrera 22 en el restaurante Puerto Marino pero no atacan a las ventas ambulantes que están alrededor o sea son como si fueran mandados y son corruptos vamos a denunciar todos esos casos entre esos casos le pregunté al alcalde hoy en la rueda de prensa alcalde ¿qué va a pasar con la Oficina de Control Interno de la Alcaldía que según lo que pude conocer el Secretario del Gobierno del Interior de Bucaramanga va a renunciar o renunció porque resulta que necesita gente para trabajar en la Oficina de Control del Espacio Público y en la Oficina de Control de todo y resulta que no porque en la Oficina de Control de Control Interno del Alcaldía de Bucaramanga se están haciendo los pendejos una señora Olga de la Oficina de Control Interno que dice que es cuota del alcalde se lo dije así al alcalde se está haciendo la pendeja también y está demorando todos los procesos de contratación de abogados de personal administrativo gente que se necesita para que la administración marcha y pueda servir a los ciudadanos al gobierno de los ciudadanos y resulta que no lo están haciendo y esto fue lo que respondió el alcalde además de que por qué no han reintegrado a la señora Inés Sierra Ruiz que era la jefe de control interno a quien destituyeron violándole todo el debido proceso para nombrar otra cuota política de la corrupción yo quiero comentarle lo siguiente y hay algunas cosas que yo no sé y por mi temperamento yo digo no sé no me pongo a inventar aquí porque cuando uno no sabe lo mejor es decir la verdad para que todo el mundo lo apoye y llegara a la mejor decisión yo quiero que sepan que aquí hay en el escalafón de la función pública hay funcionarios de carrera administrativa que independientemente del político o politiquero que lo recomendó no se pueden cambiar sino a través de un proceso administrativo que dura yo no sé cuántos años eso es prácticamente imposible sacarlo entonces piensen eso segundo aquí hay unas provisionalidades que nos dejaron que hay que cumplirlas tampoco se pueden sacar aquí hay unas embarazadas que tampoco se pueden sacar así vengan recomendadas del que vengan entonces hay algunos escenarios en el escalafón que son imposibles de remover y eso suma más de 300 entonces esos que se refiere seguramente muchos de los que usted se refiere en José hacen parte de esos 300 esa se llama Janet Arciniegas ella es la jefe de control interno resulta que ella la eligen ella es nombrada por cuatro años tiene periodo fijo resulta que anterior a Janet la que estaba en control interno una señora de apellido Manrique que yo no la conozco la sacaron demandó al municipio está en proceso un ejecutivo por 800 millones a favor de ella entonces todo no se puede a la brava porque aquí tenemos que respetar el debido proceso así no nos guste yo soy de los que me gusta ser súper ejecutivo pero aquí me toca retener toda esa pasión de ser súper ejecutivo y pegame a la norma entonces yo creo que con eso José le contesté Mucaramanga con respecto a eso pero lamentablemente las cosas no son así como la están pensando porque la corrupción en Mucaramanga se había enseñoreado y este señor está como un gato viejo sacando ratas y que da miedo y hay que comer ratas hay que sacar más ratas y hay que sacarle muchas cuotas políticas que todavía permanecen en la alcaldía de Mucaramanga y que son los que están entorpeciendo la administración eso sí como decía el alcalde hay unos que son buenos y que están trabajando si sean recomendados o no lo cierto es que también otros que son recomendados de los periodistas que amenazaron a anteriores gobiernos para que les hablara bien para que los adularan al alcalde le nombraron los hijos y esos periodistas hoy se las dan de inmaculados contra la corrupción pero tienen cuotas allá hay que sacarlos el periodista no tiene por qué tener cuota el periodista debe ser honesto limpio sin ningún amarre ojalá sin publicidad de la alcaldía ni de gobernación ni nada porque eso amarra la palabra de a muchos que son perros sarnosos hambrientos les calla la boca y eso así no debe ser a mí me da risa me da tristeza que unos dizque mototaxistas un grupito pequeño que es cuántos mototaxistas son dizque son seis mil y cuando salen a marchar yo no veo por ahí sino cien cien doscientos ah pero dizque esos doscientos van a ser revocatoria al alcalde pues les informo tienen que ser el treinta por ciento de los votos primero que todo tiene que ser el tres por cien el diez por ciento de las firmas para que ustedes puedan recoger del total del censo electoral no del voto sino del censo electoral o sea del censo electoral las personas aptas para votar en Bucaramanga son alrededor de un millón perdón de seiscientas mil personas pero de esas seiscientas solamente votan cien mil o ciento veinte mil tienen que reunir mínimo el diez por ciento de esas de esas firmas o sea de esos seiscientos mil tienen que reunir sesenta mil firmas donde los mototaxistas que no son unidos van a reunir eso dizque para revocar al alcalde porque los engañó o que no sé qué más no la ilegalidad no paga es cierto que hay personas que necesitan trabajar con la moto y están trabajando honestamente bien pero es que hay otros que ya son descarados y ya cobran como una carrera de un taxi con aire acondicionado y ya abusan y eso no es así y en cambio los señores o señoras que han trabajado en eso que viven de eso pues están llevando del bulto porque abarataron todo además ha llegado muchos ratas que vienen de la costa que vienen han llegado los hechos de por ahí vienen a robar porque lo están buscando ustedes han visto los mototaxistas ladrones que hemos pasado acá que los han capturado con orden de captura a la policía hay otros que lamentablemente no sigo diciendo más porque me da bronca mejor digamos con este en Carbonileña vamos a comer a Carbonileña porque es que en Carbonileña que hay de rico en Carbonileña mire lo que hay en Carbonileña pollo asado al carbón el 17 de octubre pero en cual Carbonileña no en el del parque Turbay sino Carbonileña en el poblado Girona acuérdese no es en Carbonileña el parque Turbay y el domicilio es gratis pero solo para Giron en la entrada del puente loco en la entrada del poblado usted compra un pollo asado más yuca más papa frita más yuca perdón más papa más yuca frita más arepa y dos sopas y le obsequian un cuarto de pollo por solo 18 mil pesos eso será la próxima semana en Carbonileña ¿qué día es en Carbonileña precisamente eso? ¿qué día es que lo dijimos allí? muéstrame la otra imagen es el 16 de octubre nada más 16 de octubre que es esta promoción que le estamos mostrando que es el pollo asado por 18 mil pesos y le obsequian un cuarto en Carbonileña en el poblado y el domicilio es gratis para Girona seguimos en impacto ah yo quiero saludar a unos amigos que están en la sintonía claro que sí a un gran amigo un hombre de Dios es un tractomulero un conductor de tractomula Henry Jiménez Villalba mi hermano qué bendición contar con una gran persona tan sabia y tan llena de Dios como usted además se sugiere de la iglesia cristiana Casa Soledad lo que es un servidor es un fiel televidente también y me dedica el me dedica Sofonías 317 que dice Dios te bendiga porque el Señor tu Dios está en medio de ti como un guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo te renovará con su amor se alegrará por ti con cantos gracias 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 mi amigo Henry Jiménez y a toda su familia amada que siempre nos está sintonizando también al señor Bolívar que es sujier de Casa Roca y que vive en el barrio San Pedro lo suele bueno al tendero allá que también nos está sintonizando en el barrio Mutis desde la caseta triunfo también están en la sintonía saludo motero para todos nuestros amigos el Club Pulsar Santander que dirige el ingeniero Wilson La Torre que tiene una moto Versys 1000 Versys 650 perdón una moto grandota él dice yo quiero seguir dirigiendo a mis amigos a mis compañeros porque yo en compañía de mi amigo Lubin Galán formamos este club y no podían haber sujetos baratos con pinta de delincuentes de dirigentes dirigiendo el club y gracias a Lubin Galán que sacó esa porquería de gente que tenía ahí y ahora hay 25 socios 25 o 30 socios con sus esposas respetadas bien acompañados unidos bueno hay muchos hay muchos amigos nuestros que están allí en este Club Pulsar y que van para la ciudad de Medellín al próximo encuentro nacional de motos Pulsar van a representar bien a Santander los amigos del Club Pulsar Santander son que días van a estar allá entonces vamos a mostrarles los días que van a estar el 14 al 17 de octubre en el próximo puente festivo que nosotros estaremos en la dorada ellos estarán allá en Medellín ingeniero buenas noches bienvenido a impacto buenas noches mi nombre es Wilson A Torre presidente del Club Pulsar Santander estamos tomándonos una foto acá en el Parque Neomundo vamos esta semana para el decimosegundo encuentro nacional Pulsar que se va a realizar en la ciudad de Medellín en el Parque de las Aguas les voy a continuar a presentar a mis compañeros en estos momentos tenemos a José a Luz espacio espacio a doña Gladys don Lubín espacio 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 orlandito espacio eduardo renzo eric camila luis francisco sergio sergio Pulsar de Colombia. Bueno, ¿son motocicletas Pulsar de qué cilindrajes? Tenemos desde Pulsar desde 135 centímetros cúbicos hasta la nueva Pulsar 200 NS. Bueno, ¿qué debe hacer una persona que tenga una moto Pulsar y quiera afiliarse al club y disfrutar de esos eventos en otras ciudades como estas personas, sus compañeros? Fácil, José, que tenga las ganas, que tenga el propósito de robar con nosotros, de tener un ambiente familiar. Se puede contactar por intermedio de nuestra página de Facebook, Club Pulsar Santander, o se contacta al número 312-834-0886 y ahí le atenderemos para que se vincula a nuestro club. Pues recordémosle el evento, ¿cuándo es? ¿Y cuántos van a participar por Santander y Club Pulsar Santander? El evento se va a hacer el próximo viernes, este viernes que viene, empieza el evento en la ciudad de Medellín, el Parque de las Aguas, más o menos tenemos un equipo de 25 personas que vamos a ir representando a Club Pulsar Santander y más o menos 200 motocicletas a nivel de todos los Santanderes. La idea es reunir más de 1.500 motos Pulsar en Colombia. Bueno, muchas gracias. Nos pueden, si están interesados, nos pueden contactar en el Parque de las Cigarras también todos los sábados. Bueno, Parque de las Cigarras tienen las reuniones todos los que, ¿qué día lo dijo? Es que usted me lo quitó muy temprano, Julián. Bueno, no importa. Por favor, ustedes pueden buscar en la página de Facebook Club Pulsar Santander y piden los horarios en que se pueden reunir para que ustedes se integren. Si están interesados, nos pueden contactar en el Parque de las Cigarras también todos los sábados a las 7 y media de la noche. Todos los sábados a las 7 y media de la noche, ya saben ustedes, teniendo la reunión en el Parque de las Cigarras. Seguimos en impacto. En el barrio de Caetán fueron capturados, fue capturado un sujeto de 44 años que manejaba una púlsar NS200 de color rojo y a quien le hallaron gran cantidad de bazuco, de marihuana, de pastillas, de pepas, de todo. Es un tipo que quiso evadirse, que quiso volarse, pero los policías del cuadrante fueron muy activos y también la policía antinarcóticos. El sujeto de 44 años se movilizaba en la motocicleta de manera normal, pero cuando notó la presencia de los uniformados, aceleró su vehículo, con lo que alertó a la policía sobre la ocurrencia de algo ilegal. Se movilizaba en una motocicleta. El cuadrante, al ver la actitud sospechosa, le hace requerimiento del par. Este emprende la huida por el sector del barrio Gaitán, logrando interceptarlo mediante un plan candado con las otras patrullas de apoyo. De inmediato, los uniformados alertaron a otras unidades y mediante un plan candado se logró la captura del individuo y el motivo por el cual huía de la autoridad. Se le ubica 11 bolsas plásticas de marihuana, 92 envolturas de parabazuco, 16 pastillas de clorazepam y ribotil, las cuales son utilizadas como sustancias estupefacientes igualmente. Este sujeto es dejado a disposición de la Fiscalía. La lucha contra el tráfico de estupefacientes continúa en toda el área metropolitana de Bucaramanga y el material incautado en los últimos días supera los 500 kilogramos. En el transcurso del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado la captura de 2.974 personas por el delito de tráfico y porte de estupefacientes y la incautación de 538 kilogramos de sustancias estupefacientes. Al parecer, el hombre se dirigía a comercializar el material alucinógeno proveniente del barrio Gaitán, en donde ahora se investigará sobre la posible existencia de un laboratorio ilícito. Amigo motociclista en Comercializadora Motodías, encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada seis servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje, para que viaje tranquilo. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Forplaz. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y Papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. El defensor de la familia del transporte, saludo motero para nuestros televidentes. Miren estos ratas que les voy a mostrar. Estos ratas acababan de cometer un atraco, pero ¿qué pasó? Ese no es rata, ese es piso. Bueno, entonces las fotos. Estos ratas acababan de cometer un atraco en el barrio de la Inmaculada de Girón, que queda frente al centro de Bucaramanga, y los policías pasaron y no les dijeron nada, y los ratas se hicieron locos y se fueron. Repartieron el botín y se fueron, como ustedes pueden ver allí. Miremosle ahora la cara a estos sujetos. Vea, cuando vieron a la policía se frenaron. Ahora con las siguientes imágenes. Este es uno de ellos y vea que la policía pasa como si nada. ¿Cuál otro evento hay? Mire, estos son. Acerquemos las imágenes. ¿No se puede acercar más? Bueno, este es uno. Y atracan, dicen que atracan por ahí por el lado de la glorieta de Centro Bastos. Y estos son los otros. ¿Puede ampliar la anterior donde se ven las caras de los tres? No, la anterior. Esa. Bueno, esos son los tres que atracan en, están acostumbrados a atracar, llevan patecadoras y roban celulares, roban billeteres, roban lo que sea. A las personas extrañas del barrio y a los mismos de gente del barrio que los están robando. Para que los amigos que saben avanzar estos loquitos, pues les peguen las avanzarocos a ver qué es lo que quieren. Seguimos en impacto. En la vía Oiva Socorro, una camioneta de Platón se estrelló contra una tractomula, un carro tanque. ¿Cómo fue la colisión? Según nos reporta la periodista Ingrid Jaimes, repongan las imágenes. Este accidente ocurrió por imprudencia del conductor de la camioneta que al parecer sufrió un microsueño y le invadió el carril al carro tanque con el que se estrelló y terminó volcado. Esto según manifiesta eso fue en la vía Oiva Socorro, una camioneta de Platón y un carro tanque. Seguimos. Cuando usted quiera, ¿cuál es la imagen que tenemos pendiente? La de Espuma Santander, cuando quiera usted comprar un colchón nuevo, cómprelo, pero pague solo la mitad. ¿En dónde? En Espuma Santander. ¿En qué direcciones está Espuma Santander? En el Centro Comercial de la Florida, en Cañaveral. En la calle 36 con Carrera 25 en el centro. En la calle 36 con 24, Almacén Ideal. En la calle 48 con 35 en Cabecera. Y en el kilómetro 2 de la vía al mar, donde está la fábrica. El 50% renueve los sueños con Espuma Santander visitando todos los almacenes. Seguimos. El avispero. Las notas picantes del programa que dirige Calogulio Castellanos los domingos a las 8 y 30 de la noche, a las 8 de la noche por el Canal Trump, emitió o nos muestra cómo es que los concejales de Bucaramanga, los que ustedes van a ver ahora, se roban 400 mil pesos. ¿Cómo es que nos roban a la ciudad? Porque cada vez que ellos van a contestar listas, decir presente, y unos que salen y se van, otros que ni se quedan. Pero estos que se quedan y se quedan es chateando todo el tiempo. O escribiendo en el computador o comadreando entre ellos. O jugando muñequitos o jugando póker con el celular. Los pillaron. Y ellos se arrechan porque los periodistas les decimos días. Y después salen hablando, que es que no, que es que la calle de Bucaramanga no presentó los soportes de las, estas cosas de las, los soportes. Es bueno, los soportes. Son tan brutos algunos de ellos. Y otros que dicen que, oh, es que como con el pastorcito mentiroso. No, es que el cacán de Bucaramanga, pues, no ha presentado, no ha arrancado la administración de Robolfo. Así como habla. Y el otro, el que el barbadito y que también es ahí. Mejor dicho, veamos esto, cómo es que nos roba los impuestos para no hacer un carajo. Los periodistas y las barras que asisten a las sesiones del Consejo de Bucaramanga siguen sorprendidos por la poca o casi nula atención que los pichones de Padre de la Patria les prestan a los funcionarios que convocan o invitan para que presenten informes de interés para la ciudad. El caso de la socialización del Código de Policía. Mientras uno de los concejales expresaba su posición sobre el tema, muchos de sus colegas hacían todo, menos pararle bolas como para después poder debatir. Y es que ya se ha vuelto costumbre para muchos, no todos, claro, que el recinto de plenarias es el mejor sitio para hablar por celular, chatear, hablar con los compañeros o realizar cualquier actividad como para que el tiempo de la sesión se pase rapidito y poder pasar la cuenta de cobro. ¿Será por eso que dicen que los consejos están llamados a desaparecer? Uno de los concejales sorprendidos por las avispitas atendiendo cualquier cosa menos el tema de la sesión fue el pastor Jaime Beltrán, quien precisamente por estos días ha sido piedra de escándalo por haber liderado el no al plebiscito apartándose de la política de respaldo asumida por el resto de la bancada liberal. El pastor, quien dicho sea de paso, aspira a la alcaldía, no se despegó un instante de su computador, quizás haciendo cuentas para saber si los diezmos le alcanzarán para la campaña. Beltrán, cuando advirtió la presencia de las cámaras, no tuvo más remedio que fingir que se encontraba rezando, como pidiéndole a Dios que nadie se diera cuenta de que estaba totalmente ausente de la sesión. Cosas de nuestros concejales, por Dios. Otra de los concejales, pero ¿ahí no seguía otra? Sí, ahí seguía. ¿No seguía más? Habíamos cortado. Ok, lo cierto es que así es que se roban la plata de nosotros los humangueses, por contestar a lista. Y la mayoría, yo los invito a que ustedes vayan. Entonces, por eso es que ojalá de acabar esa vaina de los concejales, porque qué miseria. O que llegue gente buena, pero no que sigamos eligiendo los mismos. Y este que dice que quiere ser alcalde de Ucarabanga, por Dios. Entonces, el cristiano votando por el no, ¿cómo se le ocurre? Cuando Jesucristo dijo, les dejo mi paz, mi paz no es como la que la da el mundo. Entonces, ¿por qué no decimos caso al Señor Jesucristo, que también perdonó? Y votamos por él sí, pero lamentablemente las cosas así son. Una pausa. Sí, vamos con la pausa. Y después de la pausa regresamos con ustedes. A estos son los que ustedes deben ir a comprar. Y cuando vayan a comprar, les digan, vengo aquí porque veo la publicidad en impacto. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de transporte es de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. La Procuraduría logró que las estaciones de policía se desconexionen de tantos delincuentes que están presos y que están en unas condiciones terribles para que se ponen a robar. Yo sí quisiera que estuvieran más llenas las estaciones de policía llenas de presos. Porque el que es rata sabe que si se pone a robar, que si se pone a hacer las cosas mal o los cobardes que se ponen a agredir a las mujeres, pues que van para la guantuca de allá sí que la van a pasar rico en vez de estar acá fresquitos en una camita. Y los muchachos, ojo, por favor, muchachos, pórtense bien. Busquen amigos bien. No se compinchen con el mejor ñelo del barrio, con el de la patecabra más grande, ni con la mecha más larga, ni con los mochos más cortos, o esos que usan ahora unos pantalones bombachos y pantalones pegados hasta la rodilla. Y una vaina que uno dice, vida, esto cómo puede ser moda, por Dios, terrible. Pero sobre todo, qué tristeza, qué tristeza. Mire, padres de familia y muchachos, qué música están escuchando ustedes. Me puse a escuchar unas canciones de reggaetón y son unas canciones que degradan a la mujer, que degradan al hombre. Son unas canciones que uno dice, esta música, cómo puede ser permitida por el gobierno. Y cómo esta gente que compone esas canciones, en vez de componer canciones que edifiquen, canciones que construyan, que ayuden a salir a los jóvenes a buscar lo mejor de la situación difícil. Hombre, están es degradándolos. Porque hay muchachas que hoy en día quedan perdidas, quedan embarazadas, porque la canción dice, perrea, mami, yo te pongo así, que te muevo en cuatro, te hago esto, te meto una cantidad de barrabasadas, Dios mío. Por eso es que hoy los muchachos no piensan en esperar el tiempo de Dios para que tengan la oportunidad de tener el sexo cuando estemos casados. Pero no, terrible. Son canciones que incitan a la violencia, que incitan al sexo. Y uno les dice, con razón, hay tantas muchachitas hoy en día embarazadas. Y una muchachita que se embaraza a los 13 o menor de edad, o así sea, tenga 20, antes del matrimonio. Esas son muchachitas que hoy en día ya están perdidas, porque con un hijo ya no pueden trabajar, no pueden estudiar. Están llevando del bulto. Aunque hay mujeres que salen, se han equivocado porque han confiado en el amor, se han equivocado. Bueno, pero han sacado a los hijos adelante, madres cabeza de familia. Pero a uno le da tristeza porque hay muchas mujeres fracasadas hoy en día. Y ñeritas de barrio que se dedican a ese vicio, que se dedican a mal, a delinquir. Y jóvenes que también hacen lo mismo, porque es que están escuchando y están influenciando por unas canciones terribles en vez de buscar las cosas de Dios bonitas. Qué bonito que la gente buscara las cosas de Dios. O sea, era esos padres que se sienten orgullosos porque ya no tienen que castigar al hijo. Esta semana pasada ocurrió un hecho de un muchachito de 14 años, 14 años, un niño, para que se graduara en el combo del barrio en el norte donde vive, tenía que robarle el arma al celador. El celador se intentó defender porque el ñerito lo iba a apuñalar. Y entonces el celador, con el mismo arma que le iban a robar, le metió un tiro en la cabeza al muchacho. No lo mató el muchacho, quedó en coma. Y la mamá, ay no, es el único hijo que tengo, yo me quiero morir. Mataron a mi esposo, mataron a mis hijos. Prueba que eran delincuentes, parece que todos eran de la misma. Y el niño, en vez de criarlo bien y buscarlo en los caminos de Dios, lo dejó por su casa. Y se hiciera amiguito de los combos. Y el chinito hoy se murió después de padecer ocho días en el hospital con una mala en la cabeza. ¿Por qué? Porque están escuchando mensajes equivocados. Padres, escuchen a Dios, busquemos a Dios. No nos pongamos a permitir que los hijos empiecen a hacer las cosas de la suya. Si un pellizquito no le cae mal, porque si usted corrige al hombre o a la mujer de hoy, no tendrá que castigar a la niña de hoy, no tendrá que castigar a la mujer del mañana o al hombre del mañana. Seguimos. En Lebrija, la comunidad... Ah, bueno, ya pasamos a las estaciones de policía, ¿no? No, hágale, pásela. Las autoridades aseguraron que aún persiste la crisis de reclusión de internos en estaciones de policía. La tutela instaurada por la Procuraduría y fallada por la justicia ayudó a descongestionar la situación. En el momento en que esta Procuraduría inició con una acción de tutela para lograr que esta sobrepoblación bajara, se tenían en todas las estaciones 640 personas. Al día de hoy, y con una visita que hicimos el jueves pasado, logramos detectar que apenas tenemos 140. En Bucaramanga, aún 40 internos están pendientes de su traslado, mientras que en Barbosa y Barranque Bermeja, ningún recluso ha sido trasladado. Se dispuso que las personas que se le impone la medida de aseguramiento vayan directo a la cárcel y no vuelvan a las estaciones de policía, que era lo que estaba pasando. Las estaciones de policía son centros transitorios para que la persona no dure más de 36 horas. En la cárcel modelo, 300 internos fueron trasladados a otros penales para aliviar el hacinamiento. Otros 200 esperan traslados a otras ciudades. Nos está apareciendo un fenómeno que no se tenía, que era por ejemplo Barbosa, que no tenía ninguna persona. Cuando se presentó la tutela, ya tiene 15 personas, pero ya iniciamos todas las gestiones necesarias para que sean recibidas en las cárceles cercanas. La Procuraduría espera que la situación con el INPEP esté resuelta en 15 días. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, grave la situación. Cuando usted quiera comer rico y quiera comer delicioso, mire, mañana en Carbonileña hay dos por tres. O sea, usted compra los martes y los jueves dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. O sea, dos por tres en Carbonileña. Por eso, celebre más cerca de ti, Carbonileña. Pregunta por su tarjeta preferencial. Por cada nueve comidas, reclame diez completamente gratis. Una, la décima es completamente gratis, perdón. Celebre con nosotros los cumpleaños, los aniversarios, los eventos sociales en el Poblado Girón, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, en el Parque Turbay, en el Centro Comercial de la Cuesta. En Lebrija, mire que la comunidad capturó a este rata. ¿Cómo fue la captura de este presunto delincuente por parte de los mismos campesinos? Pues resulta que este sujeto fue capturado, según los campesinos, porque había, junto con otros sujetos de otras motos, se habían llegado hasta una finca con el pretexto, habían ido en varias oportunidades antes de hacerle estudio, cuáles son las fincas donde vendían, perdón, donde más tenían plata. Resulta que este muchacho es hijo de una señora que tiene negocios en centroabastos. Y la señora es una señora trabajadora, juiciosa, con todas, pero le compró un carro al hijo. Y este carro que le compró, mostremos el carro blanco que le compró un Kia, un Kia blanco, este carro blanco de placas HHP-524, no lo usaba para piratear, según lo que le dijeron, lo que dijo el abogado en la audiencia de imputación de cargos y legalización de captura, allá hoy en el juzgado promiscuo municipal de Lebrija. Dijo que no, que él era un muchacho trabajador y que este carro era únicamente para hacer piratería, porque estaba desempleado, que era padre cabeza de hogar y que no sé qué más. Pero resulta que en este carro, este muchacho iba con otros compinches de otras motos y otro carro rojo, en el que llegaron varias semanas antes, en el sector del Pozo de los Deseos de la vereda Cusamán de Lebrija y la vereda Bellavista, se metieron a las fincas y sabían qué finca más o menos que avanzó, llegaron a una finca y empezaron a pedir otra disque o agua, no sé qué fue. Lo cierto es que lograron pedir, bueno, lograron amordazar, atracar y robar plata. Los campesinos, los mismos campesinos de la vereda se dieron cuenta y lo capturaron en compañía de la policía. Pero a este sujeto, que se llama, ¿cómo es que se llama el sujeto? ¿Usted tiene el nombre ahí del sujeto? Ahí más o menos en la foto está Richard Martínez Ortiz. Creo que es. Este sujeto fue capturado porque estaba de ladrón. Y resulta que en el carro, en la audiencia de imputación de cargos, el abogado y el tipo dijeron que no, que es que en el carro este donde llevaban estos cascos y estas placas, que es que no sé qué, porque habían aparecido ahí. Y según los campesinos, este casco es uno de los sujetos que dejó abandonada la moto ahí porque con ese casco era que habían bajado en varias oportunidades a hacer estudios de inteligencia. Esto que usted ve allí, quíteme el screen, quíteme el scroll, porque esa placa que usted ve ahí no son placas, son adhesivos. O sea, son, como le digo, como calcomanías que se la ponen a las otras placas que figuran de Bogotá para tapar las placas originales de carro y confundir a la policía. Y él dijo que no sabía nada. Desde debajo del piso de eso encontraron varias cosas en ese carro. Por eso, este muchacho fue capturado y hoy le legalizaron la captura. Las personas que sepan quién es el sujeto, perdón, cuántos son los otros compinches, quiénes son, por favor, denúncielos. Porque para... Y el tipo, si es inteligente, no tiene por qué hundirse solo. Tiene que denunciar a los otros ratas, a los compañeros. Y lo triste es que en el Facebook hay gente que lo está defendiendo a él. Y usted vio a una señora como me insultó y otro tipo, gordiflón, cachetón, que tiene una esposa bonita y todo. Ya guardamos la fotografía, tenemos todo aquí listo. Porque ese tipo hasta me amenazó también que le iba a callar la jeta, no sé qué más. Yo, gracias a Dios, yo no le tengo miedo. Y yo, gracias a Dios, no ando solito. Primero que todo, ando con Dios y ando con una cosita por aquí que también suena bonito. Entonces, yo no le tengo miedo a nadie. Ni a Dios sí le tengo miedo. Esa es lo único, no más. Pero ni a la justicia ni nada, porque la justicia la hacemos correctamente, los contamos bien. Entonces, a mí no me amenacen y yo no voy a comer de nada. Así es de que, si ustedes saben quién es este tipo, porque al parecer los otros sujetos van a hacer los mismos. Y que si están muy arrechos, mandaron a decir a los campesinos de la vereda Cosa Mán de Lebrija, que si están muy ardidos los que los están defendiendo, pues que suban con los ratos, porque allá les van a dar de los suyos. Seguimos. Miremos a continuación cómo los... No, no, la 13 no. La 13 no. La 14. Cómo en la carrera 33, calle 33 con carrera 19, pásenme las imágenes de una vez. En el parque de Santander, aquí mire lo que ocurre. Ahí cerraron la vía. Cerraron, le quitaron espacio a la vía. Quedó reducida a un solo carril. Están los andenes, el trancón que se bromea ahí para abajo. ¿Qué dice la información? La información del Teatro Santander. Resulta que debido a esos trabajos se montaron las lonas, que se acostumbran para cerrar el paso y evitar accidentes. Pero en este caso, cubriendo gran parte de la calzada. Mientras enfrente, se ejecutan arreglos en los andenes del costado sur del Parque Centenario. Allí también se instalaron lonas, lo que hace que quede solo un pequeño callecón para el tránsito vehicular. No sería posible que cuando se realizan obras sobre la misma vía, no se programen de manera simultánea. ¿Dónde estarán los magos de la planeación de nuestra ciudad bonita? Qué mal, por el Parque Santander, la calle 33 se la tiraron y el trancón se forma desde abajo de la 15. En la calle 37, en el Parque Turbay, en casi todos los parques de Bucaramanga, en el Parque Corona, están saliendo estos buses. Buses de transporte especial que no pueden salir de los parques. Tienen que salir de una terminal que ellos tengan, de patio, si son transporte especial, o deben salir de la terminal de transportes. Lo cierto es que esto está ocurriendo y la policía ya va a empezar a caerle para sancionar pilas con las empresas para que a usted no lo vayan a tumbar y usted pierda la plata, porque la policía no va a permitir que estos buses salgan y los van a inmovilizar, porque tienen que salir de donde son. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Mañana les pasaremos más información. Les mostraremos más ratas, más accidentes de tránsito y más cosas. Ah, las fotos del motocarro. Vean, le brilla a estos motocarros. No pueden prestar servicios según la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte porque no tienen licencia de operación aprobada o rutas aprobadas. En estos carros no se puede prestar el servicio de transporte a personas como lo están haciendo para las veredas. Los van a inmovilizar y los van a llevar a los patios por estar haciendo la piratería. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Julián Pacheco y José Velázquez Pereira les desamos feliz noche. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos y muchas bendiciones. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.